compartir. Hola a todos, buen día, buena tarde, lo que sea en este mundo lexicográfico que nos convoca. Estoy muy contenta porque dentro del ovario pinto, de las presentaciones que hemos tenido, en donde hemos revisado lecturas glotopolíticas, cuestiones de morfología y de lexicología, diccionarios integrales, diccionarios de nuevo cuño, como este diccionario contextual, paradigmático de Ignacio Bosque, hoy también tenemos una nueva tipología, dentro del seminario, obviamente, y tiene que ver con la tipología lexicográfica bilingüe, que a mí en lo personal me está interesando cada vez más. Vamos a tener dos conferencias en relación con la lexicografía bilingüe, y eso me alegra muchísimo, me alegra muchísimo, porque vamos a tener diferentes puntos de vista, diferentes puntos de vista en torno al quehacer lexicográfico bilingüe, y me alegra muchísimo tener acá conmigo a mi amiga, colega, compañera, trabajamos por sendas muy similares, cada una en nuestros países, Estela desde Paraguay, y ustedes bien saben que la situación de lingüística de Paraguay, dentro del continente americano, es bastante particular, es única, y eso hace que sea un objeto de estudio, de interés, y de foco constante, así que nada, no hablo más, y parto dejándole el micrófono a Eva, y con esto, a Eva Estela, y con esto dejar de compartir. Bien, buen día, por aquí todavía, buenas tardes, buenas tardesitas, creo que será por otro lado, ¿verdad? Bueno, me toca hablar un poco de una área poco abordada, poco estudiada en el país, ¿verdad? Tengo la lexicografía bilingüe, y antes que nada, o antes de empezar, quiero agradecer la soledad de este espacio, que de repente escasea, ¿verdad? Entonces, la confianza, y además el desafío, porque estuve, o estuvimos más bien, en semanas anteriores, con los grandes maestros, ¿verdad? Lara, Ignacio, Federico, Daniela, cada uno con su punto de vista, ¿verdad? Pero, entonces, para mí es un desafío hablar de esto hoy. Voy a compartir la pantalla, un momento, y voy a minimizar mi otra pantalla. Bueno, entonces, es más bien un desafío, más bien es un recorrido sobre la praxis de la lexicografía bilingüe en el país, ¿verdad? No ahondo, porque no da el tiempo y tampoco era la intención, sino que presentar un panorama muy general y breve, como decía su nombre, sobre el acontecer de esta producción o de esta cala lexicográfica. Y tomo como punto de partida, entonces, algunas cuestiones relacionadas con esa sensación, ese pensamiento referido a las últimas décadas sobre la nueva visión de lengua, ese valor que se le otorga hoy día a la lengua vernácula, a lo propio, etcétera. Y, entonces, ahí también tenemos, otra vez, una revolución bastante interesante que se da desde el orden político, social, migratorio, y a la vez tecnológico, ¿verdad? Ya en los siglos anteriores o precedentes, empezaron a emerger esos pensamientos de lengua, identidad social, entonces, como que el hablante empieza a verse como hablante de una lengua y eso también otorga cierta identidad. Y el pensamiento del vida, la integración económica de los estados nacionales también configura nuevas relaciones entre las lenguas. Y ahí, otra vez, vemos esa diversidad lingüística, el plurilingüismo que emerge en esos contextos. Tomando el diccionario como un instrumento lingüístico, y la finalidad para la que fue elaborada esta obra o estas obras, ¿verdad? Partimos de la lexicografía bilingüe siempre ha sido primigenia, ¿sí? Partimos de grosarios, vamos a la lexicografía bilingüe con ese afán de descubrir al otro, ¿verdad? Indagar qué es lo que dice, qué es lo que piensa, y al mismo tiempo también producir éxitos, producir un diálogo con el otro afín, ¿bien? De muchas intencionalidades comerciales, amorosas, de descubrimientos políticos, etcétera. Entonces, esa primera visión de que para qué se ha hecho ese diccionario vinido. Lo tomo así como un descubrimiento del otro, un elemento que me permite dialogar, descubrir a los demás, ¿verdad? Y eso después se ve en ese discurrir histórico de la producción de diccionarios. Tomo aquí el pensamiento de Rey de Bo, en el sentido que podemos aprender una lengua, ya sea natural o artificial, y podemos hacerlo de diferentes maneras, ¿verdad? Ya sea mediante esa exposición a ella, como lo hacemos desde niños, y la otra forma es a través de las obras descriptivas, ¿verdad? Las gramáticas y los diccionarios. Esa finalidad didáctica o esa finalidad de aprendizaje que tiene esa consulta con el diccionario. En cuanto a la lexicografía bilingüe, ya Hensch nos hacía reflexionar sobre la situación en que se encuentra, también él aluda que no hay mucha teorización al respecto, está como desvalida, y además es un desafío mayor porque son dos lenguas que se ponen en contraste, y cada una tiene su categoría, su estructura, y implica también un saber bastante interesante, profundo, de la otra lengua que se quiere contrastar. Entonces, él hace notar que la lexicografía bilingüe es compleja, destaca incluso los inconvenientes metodológicos que se han dado para producir, y hace notar el recordado lexicógrafo lingüista, que generalmente las obras lexicográficas, sobre todo las bilingües, no son elaboradas por un grupo, no es elaborado por una institución, más bien es algo amateur, etcétera. Entonces van haciéndose desde perspectivas muy distantes, muy disímiles, y al mismo tiempo van compartiendo también ciertas bondades o cualidades con la lexicografía monolingüe. Entonces, tomo los pensamientos de Carlos Condo en el sentido de dos cosas. Uno, el autor hace alusión a que hacer un diccionario, dice que es sumamente fácil, no creo, ¿verdad? Pero bueno, lo difícil es indagar por los entresijos del diccionario y la aplicación del método que implica, es decir, el arte con que se elabora, así como su proyección en la realidad del momento. Entonces, yo hago diccionario, todos hacemos diccionarios, conjugamos esa cuestión, pero hay una cuestión muy detrás, muy fina, que exige otros saberes, otras cuestiones que, bien, no habrán sido vistas en su momento, pero que hoy son importantes, ¿verdad? Y el mismo autor señala esa cuestión, esa laguna, el texto desde el 2003, la laguna existente en la lexicografía española sobre el estudio de la lexicografía bilingüe relacionada con las lenguas indígenas. Hay un componente ya abordado sobre la lexicografía misionera, más tratada en ese sentido, pero después estas lexicografías también, bueno, modernas, ¿verdad? O que se dan en momentos posteriores, no han sido vistos, ¿verdad? Y él dice que esto es un capítulo pendiente de la historia de la lexicografía bilingüe del español. Y yo creo que también desde aquí, de la lexicografía bilingüe del guaraní, respecto del español, ¿verdad? O sea, que son dos lagunas que existen, ¿verdad? Y hay una conciencia de ello, y es difícil de repente, bueno, abordar eso. Y vamos otra vez, ¿qué son los diccionarios bilingües? ¿Para qué se elabora? ¿Para quién se elabora? Etcétera. Entonces, tenemos otra vez esa confrontación de la lengua materna, la lengua extranjera, la primera, la segunda lengua, la segunda lengua, la lengua extranjera. Entonces, se va dando una relación en función de los usuarios, en función del hablante, en función del consultante. Entonces, veamos que podemos zanjar diferentes situaciones. En el país se dan unas cualidades un poco diferentes, ¿verdad? Que vamos a ver enseguida. Y ya la teoría actualizada respecto de la lexicografía bilingüe, ¿verdad? Detalla algunas cuestiones que son comunes con la lexicografía monolingüe, pero hay tres factores que hacen notar, por ejemplo, bueno, la expresión, que es el tamaño del diccionario, la organización de la nomenclatura, esto es igual que la monolingüe, pero después ya vamos a la cuestión de la funcionalidad, ¿verdad? O sea, ¿para qué vamos a hacer estos diccionarios? Va a estar destinado para la codificación, para la decodificación, para la comprensión, para la producción, o sea, ya implica una reflexión un poco mayor, ¿verdad? La reciprocidad en cuanto a la atención a la lengua materna del público meta, el diccionario bilingüe recíproco considera a los hablantes de la lengua de partida, la lengua fuente, como la lengua de llegada, la lengua meta, etcétera. Entonces, ya son otros factores que hay que reflexionar antes de aventurarse a confeccionar hoy día un diccionario. Y luego tenemos esa direccionalidad. Tenemos diccionarios monodireccionales y están los diccionarios bidireccionales. Bien, la monodireccional va de una lengua a la otra, ¿bien? Del guaraní al castellano, o del castellano al guaraní, ¿bien? Y hoy día hay una mayor tendencia a hacerlos bidireccionales, o sea, que vamos desde una lengua a la otra y de la otra lengua a la siguiente, o sea, que voy del castellano al guaraní, y del guaraní al castellano. Serían métodos y formas también de estructurar y de organizar la información o los diccionarios. Hoy día también es importante considerar ya la teoría de las funciones lexicográficas, ver el perfil de usuario a quien está destinada la obra, identificar la utilidad del diccionario, evaluar esas necesidades que son emergentes, necesarias, ¿bien? En esa situación de uso considerada a fin de poder zanjar esa necesidad existente, ¿verdad? Identificar también las necesidades que pueden ser atendidas con esa información lexicográfica que se pretende brindar. Entonces, en función de esa organización del diccionario, vamos a tener que considerar el perfil de usuario, y ahí vamos a esa clasificación que se hace y vía, bien considerándose un nivel básico, intermedio, avanzado, o la posición en la que se halla, si son aprendices, si son traductores, posteriormente identificar y analizar la situación en la que se emplea el diccionario. Voy a hacer un diccionario para un nivel básico, ¿dónde lo va a usar? Bien, entonces voy viendo, voy estructurando esa organización. Y ahí otra vez empiezo a definir, ¿verdad? Si ese diccionario va a auxiliar a resolver dudas relacionadas con la lengua de origen, la lengua meta, las dificultades en la producción de textos, ya sea en la lengua de origen, la lengua meta, de problemas relacionados con la traducción. O sea que hay ciertos parámetros que ya debo atender como para elaborar un nuevo diccionario. Y en cuanto a la finalidad cognitiva, ver si voy a otorgar información cultural a los usuarios, que es una lengua que se está descubriendo y hoy día no podemos olvidar que hablamos de una competencia cultural, intercultural, entonces creo que el diccionario no tendría que obviar esa parte. Una de la información específica, bien, y también la información relevante sobre la lengua. Y ahí en esa etapa de definición vamos a ir viendo entonces qué es lo que vamos a otorgar, evaluar esa necesidad del grupo al que se destina el diccionario. Otra vez, informaciones sobre la lengua de origen, sobre la lengua meta, comparación entre una y otra, información cultural, conocimientos generales, o sea, la información específica, la terminología específica. Hoy tenemos diccionarios para fines específicos, ¿verdad? Pero a veces un hablante común que está descubriendo una nueva lengua, no era comprar ese diccionario, pero puede darse ya una información inicial, quizá, en ese diccionario un poco más general. Contrastar la terminología específica de una lengua, de la lengua de origen, por la lengua extranjera o lengua meta, etcétera. Entonces, ahí, al último, hay que evaluar qué informaciones lexicográficas vamos a añadir en esos diccionarios. Todos los diccionarios, y para hacer cada diccionario, yo creo que es algo muy difícil, solamente quien se enfrentó a eso sabrá las penurias que se pasan, las decisiones que se puedan tomar, y a veces pueden ser acertadas o erradas, o alguien así como nosotros, posteriormente leerá, y bueno, eso se hará, como dicen por ahí, de cuadritos, ¿verdad? Pero es una práctica que solamente con la práctica uno puede también aventurarse, ¿verdad? Y en cuanto al contenido de los artículos, hay diccionarios estructurados de miles maneras, pero generalmente lo básico es tener esa entrada, hoy día es necesario quizás para un no hablante que no tenga una información, sería la pronunciación, la transcripción fonética, la categoría gramatical, que ya sabemos por Kench que eso es inherente al diccionario, ya sea monolingüe, bilingüe, plurilingüe. Las equivalencias, hay determinadas equivalencias parciales, plenas, medias, ¿verdad? O nulas, porque a veces también hay cuestiones que no se pueden dar un equivalente porque no existe en la otra lengua, entonces ahí aquellas que generalmente están relacionadas con el éxito cultural, el éxito administrativo, a veces la flora, la fauna, que si no existe en el otro lugar, entonces se recurrirá a otras estrategias de definición, ¿verdad? Y luego determinar si voy a otorgar una información lingüística, una información enciclopédica, si voy a añadir informaciones, ilustraciones, cuadros, apéndices, creo que me sacó del inglés alguna cosa, bueno, pero es un apéndice con una nada más. Y bueno, y vamos entonces cayendo un poco el proceso de diccionalización en el país. Cabe destacar que la lexicografía bilingüe en el país es mucho más profusa, es mucho más antigua que la lexicografía monolingüe, tanto del español como del guaraní. Entonces, nos enfrentamos a una situación que siempre se ha dado en esa cuestión de informar, en cuestión de descubrir la otra lengua, o informar a la población bien, qué es lo que se dice, cómo se dice, cómo se habla, etc. Entonces, ahí están los dos lenguas que están bastante unidas, ¿verdad? Desde hace bastante tiempo. Y Meliar añade que teníamos un guaraní étnico, el guaraní nativo, original, el guaraní colonial, que se da con la llegada de los españoles, de las colonias, etc. Un guaraní criollo, bien, que pasa a emerger con la presencia de la otra población, entonces ahí ya ese guaraní puro, clásico, etc., ya se va desvaneciendo en función de esa fusión que se da entre los hablantes. Luego teníamos desde el 1870, más o menos 1870, ya como una lengua nacional, la UDMLIA, pero ponga yo el año en que el guaraní es considerado por la Constitución como una lengua nacional. Una lengua nacional desde 1977, entró en un momento en el sistema educativo como una educación bilingüe, en un modelo anterior, y luego en el 92 sale la nueva, o sea, se produce, se promulga más bien, la nueva constitución del país, y ahí se consideran ambas lenguas oficiales, el guaraní ingresa al sistema educativo con el sistema de educación bilingüe de mantenimiento. De mantenimiento anteriormente, entonces, nos enfrentamos a unos nuevos desafíos que emergen en cuanto a la producción de diccionarios. Se inicia entonces con las obras en el marco de la institución colonial de manos de Antonio Ruiz de Montoya, no me voy a detener en él hoy porque ya vi algunas pinceladas y es una obra que requiere más tiempo también analizarla. Él produjo dos obras, dos obras de cortes monodireccionales, pero se complementan. Primero lanzó el tesoro de la lengua guaraní, que la lengua de partida es el guaraní, y la lengua de llegada es el español, y posteriormente va el vocabulario de la lengua guaraní, que toma como lengua de partida el español, y como lengua meta, el guaraní. Estas obras siguieron el patrón de producción de la época, existen varios diccionarios, varias trilogías en América, que siguen un mismo patrón. Toman como punto de partida, sobre todo para la concepción diccionarística de Montoya, la obra de Nebrija. La obra de Nebrija, los producidos en México, los producidos en Perú. O sea que hay una escuela y hay una tecnología aplicada en esa producción de diccionarios. Entonces es un patrón similar se da mediante diferentes tipos de definiciones, de definiciones aproximativas, a veces tenemos glosas, tenemos algunas de carácter enciclopédico. Entonces es un diccionario, o son más bien diccionarios, que están muy adecuados a esa época. Y luego, bueno, posteriormente hubo una obra, ya por 1700, que es la obra de Restivo, de otro sacerdote también, que añade informaciones amplias, la obra de Montoyana. Entonces, pero vamos en ese marco. Y hasta ahora, no lo quiero afirmar, pero hay como un silenciamiento, ¿verdad? Y en 1926, nuevamente emerge una producción lexicográfica bilingüe en territorio paraguayo. Vamos a decirle en territorio paraguayo, pero tengo ahí un dato, así como que no pude acceder a la obra, ¿verdad? Que hay un diccionario guaraní-castellano, castellano-guaraní, de junto a Bogotilloni, que se publicó en Turín, en 1926. Entonces, este es un sacerdote, que publicó, tiene diccionarios, gramáticas, o sea que es un estudioso de la lengua o de esos aventurados sacerdotes que se abocaron a la producción lexicográfica. Siempre vamos viendo que esa producción está en manos de sacerdotes, en manos de abogados, etc. Entonces, ¿cómo es la conducta que se dio en toda América? En 1948, emerge el diccionario en el castellano-guaraní, anteriormente a ese, el gran diccionario castellano-guaraní de Antonio Ortiz-Mallán, me perdí en el hilo. Esta obra también, o sea, primero fue una obra breve, acotada, y que se fue acrecentando con el devenir de los tiempos. O sea que el autor fue acrecentando esa producción. Posteriormente, hay datos, bueno, en 1948, 1944, bueno, cuando produjo Antonio Guash, el diccionario guaní-castellano-castellano-guaraní. Este sacerdote, jesuita, tiene una gramática, y en la misma gramática ya hay por ahí un análisis protopolítico, en que él asume que sigue esa línea, entonces como una autoridad, bien, siguiéndose patrón de elaboración de gramáticas, de diccionario, de actualización, etcétera. Y luego está el diccionario de Anselmo Hover Peralta y Tomás Osuna, quien falleció antes de la publicación, pero estuvo trabajando en la producción. Entonces, serían como las cuatro obras de referencia en ese marco en la primera mitad del siglo XX. Entonces, son obras, producidas, son obras autorales, o sea, se continúa con esa conducta. cabe destacar que, lo mismo, como dije, son autores, sacerdotes, Anselmo Hover Peralta fue docente, más abogado, fue uno de los miembros fundadores de la Academia Paraguay de la Lengua Española, creo que estuvo asociado con la Academia de la Lengua de Guaraní también, que se había fundado en algún momento, luego se disolvió, etcétera. Tenemos también a Antonio Guaj, sacerdote jesuita, y él también, o sea, lo define, como lingüista, hablaba muchísimas lenguas, tiene una producción importante también en otras lenguas, y Antonio Ortiz Mayans, que fue abogado o estudió leyes, y fue periodista. Ahora, tenemos otra vez dos producciones de agentes externos desde la exogramatización, pero hablantes no nativos y dos autores nacionales, ¿bien? Entonces, y esos dos autores también se hubieron marcado otra vez por el exilio, o sea, las obras de repente se publicaron en Buenos Aires, pero entonces hay toda una conducta, hay que recordar que Paraguay desde 1870 estuvo muy marcado por la guerra, las cuestiones políticas, y en 1930 nuevamente emerge otra guerra, y hay una conducta de exilio, de éxodo, de varias personas y varios intelectuales del momento. entonces hay como mucho silenciamiento ya sea dentro de la academia o academias que se habían fundado, que se desvanecen a la ida de estos autores. una caracterización general que hago sobre las obras sería como son autorales, son productos de un solo autor, bueno, oficialmente, la ordenación seguía el alfabeto de cada momento, son bidireccionales, o sea, que se hacen en las dos orientaciones, guaraní-castellano, castellano-guaraní, se colectan voces de diferentes ámbitos, de repente puede estar un poco atomizado, puede prevalecer más un campo que otro, hay unidades léxicas simples, unidades léxicas complejas, ahí se me escapó azúcar hace rato, bueno, categorización, y la categorización también es una cuestión bastante irregular, hay diccionarios que incluyen la categoría gramatical, hay otros que no incluyen, hay otros que incluyen parcialmente, etcétera, y las equivalencias empleadas son plenas, nulas, etcétera. Creo que no se ve muy bien, en una obra de, como es un diccionario muy, como le llaman los alumnos gordo, entonces, no da como para hacer una buena foto, un buen escáner, ¿verdad? Pero, recogí la obra que quizá publicado en el 2000, más o menos, de Ortiz Mayán, ¿verdad? Que es un diccionario bastante, de casi 800 páginas, el diccionario conserva la gracia anterior a 1950, pero también tiene una nueva incorporación de la nueva gracia, pero hay cuestiones que no están claras, o sea, que el prólogo de la editorial es sencilla, alude a que el autor hizo ciertas correcciones antes de fallecer, etcétera, pero no hay más información, o sea, que no tenemos la fuente de obtención de datos, no tenemos de dónde hacer, no parece, dónde obtuvo el autor las piezas colectadas y esas puestas en contraste. En cuanto al modelo anterior, con la gracia anterior, podemos ver que aparecen algunas categorías gramaticales. En la versión con la gracia actualizada, o le dicen la gracia científica, vemos nada más que está en la entrada dos puntos y el equivalente, ¿verdad? Entonces, ahí están esas cuestiones, decir, bueno, lo hizo así, lo hizo la editorial, porque en uno sí, porque en uno no, ¿verdad? Y también las entradas bien se acortan, veamos que ya eran de dos columnas, en la otra ya tiene tres columnas y está como un poco más abreviado. Entonces, hay cuestiones ahí que no se definen, a veces se ve un poquito más esto. Bueno, esta es la sección que va del castellano al guaraní, entonces, dice, abarcar, abrazar, yungá, después, dice, da informaciones, hay una barra simple a modo de separador de acepciones, abatimiento, por ejemplo, ¿bien? Falta de fuerza, que añade otra vez una explicación de lo que significa abatimiento, porque seguramente habrá pensado que la gente no conoce, y bueno, y si nos fijamos son las clásicas palabras que aparecen en los diccionarios de español, las entradas, ¿verdad? Abarrotar, abatimiento, abatir, abatatado, bueno, el abatatado que aparece siempre como, de repente en algún lugar apareció como algo, como un paraguayismo, bueno, entonces, vean ahí, él, por ejemplo, el abatatado, un equivalente en español, atemorizado, entre paréntesis, pone, el verbo, está, porque es estar, abatatado, estar de tal manera, y posteriormente, el equivalente en guaraní, que es tis y yekar, entonces, hay como una estructura, bien, muy intuitiva, muy de práctica, a ver, a ver cómo, va la cosa, ¿verdad? Veamos ahí abatido, y hay otra vez como un sinónimo, bien, pobre, ¿verdad? Él lo define como un borias cubra, después está la otra acepción, ruín, o sea, que va explicando esa constitución de, sinonímica del español mismo, y luego con las inserciones en guaraní, ¿verdad? Abatir, echar por tierra, monguí, seguramente, ¿verdad? Derribar, etcétera, no, monguí, no es monguí, monguí, que es mover, etcétera, derribar algo, bueno, entonces vamos viendo cuy, cuando pone ahí ñemonguí, hacer algo, bueno, etcétera, entonces va dando otra vez ciertas notas, a modo de información explicativa, sobre el equivalente. Luego, tenemos el diccionario de Wash, que es una obra de referencia, de repente, bueno, es muy consultada hasta hoy día, en la que se adecuó prontamente a la anagrafía actualizada, etcétera, ¿verdad? Y encontré una cuestión, una reseña que hace Pedro Rona en 1966 sobre la obra, ¿verdad? Y me pareció bueno rescatar en el sentido que dice, si bien una lengua merindia, como el guaraní, no puede considerarse dentro del marco de la filosofía hispánica, hay dos excelentes razones para reseñar la obra. Primero, el hecho de tratar su diccionario castellano-guaraní-guaraní-guaraní-castellano. Segundo, la circunstancia de que el guaraní no es meramente una lengua merindia, sino una lengua de cultura que ha influido y sigue influyendo poderosamente en el castellano de la región río-platense. Entonces, y ahí habla de la configuración histórica del guaraní en el Paraguay, dice, no puede hacerse ningún estudio adecuado del español regional del área río-platense sin tomar profundamente en cuenta el guaraní-guaraní-guaraní. Y no me parece súper acertada esta definición de Rona, bien que sirve como para fundamentar lo que uno dice después. Y esta reseña de Rona es interesante porque él hace como un análisis de qué es lo que tiene y compara, porque esta es la cuarta versión, la cuarta edición, compara con la versión anterior, que la obra fue acrecentada, fue innovada, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se añade? Entonces, en la edición anterior teníamos abajo, will, will, etcétera. Entonces, oga will, entonces, esto sería como un modo de uso, una combinatoria de la palabra will. Es debajo, entonces, will, will, debajo del árbol, ¿verdad? Oga will, debajo de la casa. Entonces, después decirlo debajo del árbol, de la casa, oga will, bajo techo. Bien, entonces, vean cómo combina y también, cómo se, no hay una separación entre acepciones, dónde termina uno, dónde empieza el otro, en una ejemplificación, forma parte de la definición, etcétera. En esta edición, y que es algo que más o menos se conserva hoy, bien, aquí añade una información un poco más ampliada, dice, el padre vive abajo, pero el hijo vive arriba, entonces, hace como una traducción de esa información, lo interesante de la obra de Wash es que él incluye el morfema entre paréntesis del lema verbal, entonces, Ñemonbo, sería el verbo, acá el Ñemonbo, estaba en la versión anterior y acá, delimita cuál es el morfema de conjugación entre paréntesis, y lo hace ahí en primera persona, entonces, va tomando eso y hace como una especie de traducción a balanzarse, es Ñemonbo, ¿verdad? Entonces, saca esa traducción, después otra vez, G.C., que es contra él, a Wajema y Chupé, una escritura anterior, incluso, a Y.C., estando bañándome, se abalanzó contra él, y vean aquí, esto dice, se abalanzó contra él y la apuñaló, ¿verdad? Entonces, ¿y esto? ¿de dónde sacó? ¿Por qué el ejemplo? ¿Verdad? Porque decimos, y la apuñaló, y bueno, es de literatura, o acontecía en ese momento, porque vamos tomando también que el diccionario tiene que reflojar la lengua del momento, ¿verdad? Y no sé si se acontecía eso, o por qué la, esa ejemplificación, ¿verdad? O ya hujápe, yina, o en baishupe, o y kutú, ¿verdad? Entonces, o y kutú es apuñalar, ¿verdad? Bueno, entonces, veamos que él hace toda ahí una información sobre el lema, ¿verdad? Hay una introducción, ¿verdad? Con no figura, avalorio, ¿verdad? Entonces, pues pone, quita verá, guau, ¿verdad? Llego a careí, o sea, que algo que no, no es verdadero, ¿bien? Abanderado, abandonar, ¿verdad? Y acá veamos que abanderado y se podría ir a jajá, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí habrá empezado, qué sé yo, los desfiles o alguna cosa, a ver, por eso empiezan ahí, bueno, a introducir también abanderado para el guaraní, ¿verdad? Etcétera, entonces, veamos lo mismo, con los verbos, ajayá, dejar, allí, entonces van marcados en ese sentido. Entonces, un hablante podría descubrir si es verbo o no, porque no hay información gramatical, ¿bien? Cuando es verbo, lleva un paréntesis, ¿bien? Tome una, nada más una imagen de una de las versiones, va desde el castellano al guaraní en primer lugar, esos son los signos y las abreviaturas que él utiliza, da información sobre algunos hispanismos, impersonal, era incrementado, presentado, intransitivo, pero que tampoco es regular. Y en las versiones actuales, esa información de transitividad o de intransitivo, ¿bien? No se concreta en la información otorgada. Bueno, ahí ya alude a la nueva ortografía, etcétera, entonces tenemos las dos versiones en cuanto a la entrada del castellano guaraní y guaraní español. Entonces, veamos, o sea que, dice, A, se puede decir B o B, ¿verdad? Según los casos, doy esto a mi madre, a me, coba, se supe. Entonces, ejemplifica la combinatoria del lema en el enunciado. Entonces, eso no, después acá vamos otra vez a primera letra del alfabeto guaraní, soberana como la A del español, y poner un ejemplo, A ante paréntesis B. Entonces, tiene esa estructura que carece de categoría gramatical, hay informaciones importantes, no están delimitadas las acepciones, los cambios, no están numeradas, etcétera. Este es un modelo, un ejemplo de la obra de Anselmo Fover Peralta, manifiesta que tenía 20.000 vocablos, 60.000 acepciones, etcétera, etcétera. Esta obra noté que tiene una información preliminar interesante, ¿verdad? Porque las demás tienen la portada, una página preliminar, a lo sumo otra, pero no se dan las informaciones a las que estamos acostumbrados, que queremos hallar en un diccionario. Él hace un detalle, un prólogo, qué tipo de palabras colecta, incluye incluso tiene la bibliografía consultada, porque las obras anteriores no tienen, o sea que uno sabe dónde obtuvo la fuente, o sea, cuál fue la fuente de consulta, o podés incluir, miro aquí, miro allá, de dónde salió, uno no puede determinar eso, porque hay una ausencia. Este autor, sin embargo, otorga en las preliminares las obras consultadas, ahora está el diccionario del sacerdote italiano que había manifestado, todas las obras que le precedieron, ¿verdad? y algunas que otras, por ahí el diccionario de la lengua española, por supuesto. Bien, y al mismo tiempo, también Anselmo Joder Peralta hizo trabajo sobre el guaraní, es un trabajo bastante interesante, ahora hay que ver si es válido, si sirve, o no sirve, bien desde otra perspectiva hoy, pero lo que uno puede notar es las consultas que hizo de los lingüistas del momento al discurso referido que hace, ¿verdad? Este autor vivió en Uruguay o en el Uruguay en su tiempo, bien, entonces, el diccionario razonado, etcétera, entonces, hay como una escuela, bien, diferente, ¿verdad? Podemos ver entonces que él añade la categoría gramatical, añade las informaciones, separa las excepciones ya con la pleca, etcétera, entonces, bueno, va perfeccionándose la práctica, ¿verdad? Entonces, hay como una evolución, las entradas van, bueno, en versalitas, bien, entonces, hay, pero, como les dije, hay una información más detallada de cómo se practicó o qué camino se siguió para la elaboración del diccionario. Y vuelvo otra vez aquí al contraste que hizo Rona sobre las obras, la obra de Walsh, de la cuarta edición, y él ve, notable, o sea, que nota esas cuestiones que aparecen, ¿verdad? Y dice, abajo, bien, y huipe, huipe, hui, o sea, cómo lo van registrando cada uno, va a lanzarse, añimombó, a huangimbá, en el otro dice, niemombó, recoge la forma plena del verbo, y el otro dice, niemombó, entonces, va haciendo un interesante contraste en dos páginas este gran lingüista, ¿verdad? Va notando, entonces, esas similitudes y la diferencia, qué aparece, qué información está contenida en uno, y todas las cuestiones que podrían verse, ¿verdad? Y, remata, donde dice, la verdad es que ninguno de tu diccionario refleja el guaraní tal como se habla en el Paraguay, sino el guaraní tal como los respectivos autores querrían que se hablara. Entonces, hay una cuestión siempre, ese purismo, esa cuestión observada que la lengua se va hibridando, pero, bueno, Rona lo sacó bien ahí, entonces, me alivianó, ¿verdad? Entonces, la segunda solución él habla justamente de instrumentalizar la lengua, ¿verdad? A falta de una autoridad central, ya que ninguna de las dos academias del guaraní es acatada, por la vida dos academias lo que hay, o de una literatura que utiliza un lenguaje uniforme. Los gramáticos paraguayos, virtualmente todo menos aficionados, tratan de solucionar el problema inventando términos o palabras cultas, con la esperanza de que el público las acepte. Hay que interpretar, por tanto, los diccionarios guaraníes españoles y las gramáticas guaraníes como una mera expresión de la voluntad de los intelectuales paraguayos de instrumentalizar su idioma. Decimos voluntad porque no se trata de algo ya logrado. Bueno, yo creo que ahí resume toda esa práctica bien notada, bien observada por Rona y que se ha dado siempre en función de una producción intelectual individual, una información, un punto de vista subjetivo quizás y al no tener esa información, bueno, de dónde se obtuvo el material colectado, la nomenclatura, bien, todas esas cuestiones bien, da como para aseverar y coincidir plenamente con el autor. luego, con la aparición de la nueva constitución del guaraní que pasa a ser oficial, que se inserta en el sistema educativo, en la época del 90 emergieron diccionarios de todos los colores, de todos los tamaños, de todos los autores. Entonces, vamos teniendo como una producción profusa en función de un mercado que había que satisfacer. Entonces, tenemos diccionarios de nueva época, le llamo yo, en el sentido que, bueno, pasaron 40, 50, 100, 400 años ya de aquello a ver qué nos traen de nuevo. Entonces, tenemos nuevas obras, acá encontré estas dos que no las tengo conmigo, y esta dice, elaborada en el Perú, pero son autores paraguayos, esta no aluda a la autoría, pero es una editorial externa, no es interna. Entonces, nada más que para ver. Tomo aquí de ejemplo nada más el gran diccionario de Bañez Guaraní castellano Guaraní de Lino Trinidad Zanabria, es una obra bien profusa, casi 900 páginas, tiene una nota del autor que hay esa información de la lengua, también alude un poco a qué obras consultó para la obtención de los materiales, etc. Hace una nota de una página bien de la práctica. Luego tiene un prólogo hecho por otro referente de la lengua que podemos ver, incluye una tabla de veriaturas empleadas, o sea que bueno, va iniciando una práctica mejorada, más actualizada, pero las informaciones tampoco no son profusas como para dilucidar toda esa confección. Entonces, tenemos la entrada del Guaraní al castellano, del castellano al Guaraní, limitada por colores, vemos palabras de repente bien que no son recurrentes, el diccionario tiene algunas imágenes, algunas ilustraciones, hay una información gramatical que era la ausente anteriormente, pero es interesante porque es un diccionario profuso, ahora, de dónde emergieron todas esas palabras conectadas, esa nomenclatura, sigue siendo un misterio, porque si uno empieza a buscar en el otro diccionario, en el otro diccionario y tal, a veces uno no se encuentra, o hay neologismos, y también hay un componente autoral que de repente ha primado, una práctica individual, entonces, vemos la misma cuestión, hay una innovación, hay colores, etc., una obra bien interesante para la modernidad, y luego están los diccionarios pequeños a modo de bolsillo, a modo de llevarlo en la mochila, a modo de ir a la escuela, entonces, esos diccionarios pequeños son los que se han producido, que tenemos, yo creo que 30 diccionarios, bien, producido para esa población escolar, bien, hay autoría nuevamente individual, algunos son asumidos por la editorial, contratan un autor, etc., entonces, vamos viendo una nueva tipología de diccionarios, son los diccionarios de tamaño pequeño, para que pueda tener el niño, el estudiante, en el colegio, bueno, encontré esto, es una obra editorial, de la editorial India Guapa, que es uno de los pocos que tiene colores, bien, ahí tienen unas imágenes, pero ayer al expulgar otra vez, porque había mirado las primeras páginas y tal, hay algunas cosas que no están concordando, la imagen no concuerda con la definición de información que trae, y si uno va analizando hoy día esas imágenes, bien, ya no condicen con una nueva visión del mundo, piernas, sale la pierna de la mujer, bien, son cuestiones que uno ya hoy lo va a ver de una manera distinta, muy lindo el dibujo, todo lo demás, pero que hay cuestiones editoriales también, además de ver toda la nomenclatura, todo lo demás, que esa imagen condiga con la población, que es el mensaje que va a enviar, porque la imagen también añade información, etcétera, etcétera, donde estaba, o sea que uno empieza a tallar y analizar de repente más la imagen que el contenido, entonces como visionario de equivalencia, la entrada, los equivalentes, nada más, las unidades complejas también van en el emario, no están así separadas como solemos identificar en otras prácticas, entonces acá vanicarse, bien, todo un personaje de cuento, abandonado, entonces es más o menos la práctica que hallamos en este diccionario, que no fue muy difundido, de repente, bueno, esto cayó en mis manos porque un alumno llegó y no sé, se olvidó ahí, jamás vino a buscar, no sé, dejó en el colegio, pero bueno, voy a mirar y encontré algo como que es digno de revisión, la autoría está a cargo de una persona que hoy forma parte de la academia más otro docente de lengua guaraní, etcétera, y los diccionarios cuya foto había mostrado anteriormente también son autores nacionales, salvo Meliá, perdón, Meliá es Meliá, que se abocaron a la producción de estos diccionarios, casi todos son académicos de la lengua guaraní hoy, Meliá también estuvo en la academia paraguaya de la lengua española, etcétera. Bueno, y ahí vamos otra vez, entonces, para quién se hacen los diccionarios, es decir, obras de nueva cohorte, a quién está destinado, etcétera. Entonces, tenemos una, dice, queríamos diccionarios de uso directo, sencillo, práctico, con significados directos, sin complicaciones, etcétera. Sin invasión de vocablos extranjeros, ahí ya vamos a analizar el discurso y vamos a ver entonces una tendencia hacia el purismo, ¿verdad? Bueno, que sea comprensible, que sirva de instrumento para el aprendizaje, enriquecimiento, quiere todo, ¿verdad? Entonces, y ahí alude a los alumnos en las asignaturas, en las instituciones educativas en el país, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ahí tenemos una visión, una proyección del público al que va destinado la obra. El diccionario básico que mostré ahí, cuyo autor es Meliá, o sea, es la obra de Wash abreviada con los ajustes y con las incorporaciones hechas por Bartomeu Meliá, ¿verdad? Y él añade, dice, en este diccionario básico, en este diccionario están los términos suficientes para expresarnos con propiedad y elegancia. Entonces, ahí también veamos que el autor mismo emerge en el discurso, etcétera, etcétera. Bueno, haciendo como una síntesis, los diccionarios nuevamente son bidireccionales, producciones de autor, escasa información sobre la fuente de información de los materiales, carencia de indicaciones de uso, reducida información gramatical, exhibo ejemplificación, inserción de ilustraciones en algunos sí, en otros no, etcétera, ¿verdad? En cuanto a las preliminales, tomando estos cuatro diccionarios, vamos a ver el ñeiruru, que es uno de los más consultados de repente, bueno, tiene la portada, tiene la ficha técnica, los créditos también que estén ahí, ¿verdad? La abreviatura, instrucciones de uso, lista de partículas prefijas y sofijas, mi pequeño bañe de mochila, es un diccionario abreviado de la bañe de los autores Trinidad, entonces tenemos una portada, ficha técnica, informaciones, el yo pará, tablas de briete, la funcionalidad de por qué está el yo pará, no sabemos, es mi pequeño bañe de mochila, el nombre me da una intención que está destinada a niños, ¿bien? Entonces, hay informaciones, tenemos dos obras que son de Feliz de Guarania, bueno, ahí tenemos portadas, fichas, un prólogo al nuevo diccionario, ¿verdad? El otro también, muy, muy escueto, pero hay una presentación en la contratapa, ¿verdad? El diccionario de Meliá tiene una portada, ficha, presentación, abreviatura y las fuentes de ilustración. La ordenación se ha hecho de manera alfabética, pero al ser de nueva corte en la sección castellana vamos a encontrar todavía palabras que empiecen o estén lematizadas con CH inicial. Bueno, acá, ¿qué es lo que manifiesta Meliá respecto a su obra? ¿Cómo la ordenó? ¿Dónde van los diagramas o los lígrafos? Etcétera. Entonces, más o menos eso. Las nomenclaturas, ¿bien? ¿Cómo están ordenadas? Entonces, tenemos actividades laborales, flora, fauna, tabuismo. Bueno, aquí palabras no es tan pudibundo, entonces tiene algunas que otras, ¿verdad? Nombres propios, se coleta nombres propios, en el otro diccionario de la flora, fauna, neumatopeyas, nombres propios también, el nombre de ciudades, etc. Entonces, es una práctica un poco híbrida. tenemos el otro diccionario de Ñerirú, flora, fauna, neumatopeyas, ¿verdad? Lo mismo, vamos con el diccionario a Bañé Potr, lo mismo, o sea, que ahí hay más directo, palabra, equivalente, y acá nuevamente, a pepú, una granja agridulce, otra vez se explica, para dilucidar, aparentemente, más la información que la pepú a qué corresponde, ¿verdad? Fauna, aguarazorro, bien, hormiga, onomatopeya, o sea, que es una frecuencia en la inserción de onomatopeya, pero atendiendo que el guaraní es bastante onomatopeya. Este es el diccionario de Feliciano Acosta y Natalia Criboshen de Canese, inserta las categorías gramaticales, las definiciones ya van separadas por número, etcétera, entonces, podemos ver también inserción de formas complejas, etcétera, los diccionarios abreviados que resuelven de repente las dudas de un hablante incipiente. También vamos viendo ahí, o sea, cómo va alematizando, qué tipo de palabras utiliza, y ahí tenemos también otras cuestiones que ya no voy a hablar, pero que son las cuestiones donde termina una palabra, cómo se unen, es una forma compleja, es una forma compuesta, etcétera, etcétera, son cuestiones también que no están unificadas, que cada uno sigue una escuela, una doctrina, etcétera. Este es la bañeremosisla, que es el derivado más pequeño de la obra de Trinidad Sanabria, entonces, vean que tiene una letra muy, muy, muy pequeña, para condensar todo y prácticamente no se puede utilizar, contiene categorías gramaticales que es lo importante, de repente, hay una separación de acepciones, etcétera, pero sí, la letra es muy pequeña, esa es una función, sí, es un elemento pedagógico que siempre se tiene que atender, ya sea un libro, ya sea un diccionario, el tamaño de las letras a fin de que cumpla su función. Este diccionario es de Félix de Guarani, editado por la editorial Servilibro, entonces, vemos ahí, prácticamente es equivalencia, ¿verdad? O sea, cantada, salida, bien, cantada, equivalente. Bueno, ahí vemos la marcación, se escapan, o sea, que no hay información, no se usan las marcas categoriales, pero de repente aparecen, entonces, como que de repente hay una ya, o apareció una locución, o apareció un sustantivo, un vero, entonces, como hay ciertos descubrimientos. Es lo mismo, ¿verdad? Cómo está estructurado, aquí tengo ayú, maduro, y va ayú, las formas complejas, se introduce ahí, el grado con negritas, ¿verdad? Fruta madura, etcétera, entonces vamos viendo un poco esa cuestión, ¿verdad? Aquí, acá voy, orqueta, orcajo, y acá hay una B, ¿verdad? Una V, que aparece, entonces, son así informaciones que se deslizan. Esta es la obra de Wash, hecha por Meliá, en una forma básica, abreviada, entonces mantiene la estructura tradicional, tiene algunas imágenes, añade algunas informaciones, pero también mantiene esa ausencia de la categoría gramatical, no sale bien ahí, acá podría verse, por ejemplo, con acá, que es cabeza, y bueno, todas las formas que podrían combinarse con acá, las imágenes, el análisis de las imágenes, también había que ver si permiten, acrecentan información o me sacaron un lugar. Entonces, vamos viendo estas cuestiones en esa práctica de nuevo, podríamos decir, y muy destinado, como les dije, a la población estudiantil. Bueno, cerrando, y en honor al tiempo, saco aquí las palabras de Rona, creemos la necesidad de instrumentalizar el guaraní, puesto que es un idioma de cultura, la única lengua de la cultura indígena que vive actualmente, no tanto así, pero bueno, creemos en cambio que el camino elegido, que no sea el camino correcto, la multiplicación de diccionarios completamente diferente, no contribuirá a la normalización, al contrario, constituirá más bien un obstáculo. Si vamos en ese sentido de instrumentalizar una lengua y eso me sirve para incorporar, para fijar, ta, 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 entonces, es como que hay escuelas, hay pensamientos, hay subjetividades que permean en las obras y al no tener esa información, al carecer de la información mínima, de dónde se obtuvieron, de la elaboración y tal, eso también hace notar una mayor subjetividad. Bueno, los prólogos, lo notable es que todo está redactado en español, ninguno tiene, o sea, habla de mi mismo, ninguno está redactado en guaraní, la mayoría de las obras pulgadas no especifican a quién va destinada, hay la escasez de la información sobre la fuente de opresión de materiales, la microestructura similar, alguna de las analizadas de las pequeñas, por ejemplo, solo a dos, tienen una categoría gramatical, la práctica léxico-gráfica bilingüe intuitiva, ese rollo, bueno, a esta altura del siglo, entonces, es más o menos lo que tenemos y los desafíos a partir de este breve acercamiento, ahora tenemos que revisar, analizar, estudiar las preliminares, los apéndices de las obras que tienen, la tipología de equivalencias, esto es un trabajo otra vez bastante denso, la tecnología aplicada, yo traté de expulgar, pero esto implica más tiempo, bien, teorizar, etcétera, etcétera, el discurso referido, ver también si esa tecnología aplicada es una producción autoral íntegra o es bien, un discurso extraído de diferentes lugares, cómo se obtuvo, cómo se elaboraron los diccionarios, hay otra cuestión que yo considero hoy día muy importante, es la percepción de los usuarios, decirlo, no le sirve, si está y si se compra, bien, o, bueno, hay que atender una cuestión aquí que el diccionario que más se compra debe ser el bilingüe, también, la decisión siempre está, como dice Concha, ha mal donado el precio, yo hice una investigación sobre la utilización y las profes hacen la recomendación, dan el nombre y los padres compran pero compran el más barato, esto está en los supermercados, incluso en la farmacia de repente el diccionario, bueno, entonces, uno lo estira o el amigo se actualizó, no se actualizó, sirve, no sirve, y además están los modelos de enseñanza, ¿verdad? Hoy, con el mal interpretado enfoque comunicativo, se cree que el diccionario es algo que no debe estar, que no debe aparecer, ¿verdad? Entonces, es un elemento de consulta, resuelve las consultas o quién resuelve esas dudas para la comprensión y para la producción, o sea, yo considero que son productos que tienen que estar también a la par de la enseñanza, ¿verdad? Condiciendo con esa necesidad, ¿verdad? Digitalizar los diccionarios, bien, podrían reestructurarse lo que están hechos, pasarlo a un formato digital, ¿verdad? No todo también es digital porque yo creo que la pandemia evidenció que no todos accedemos a internet y a lo digital como uno imagina, hay gente que todavía tiene papel y necesita el papel, bien, porque eso va a implicar también otras cuestiones, y adecuar también los diccionarios a los públicos, ¿verdad? Considerar esa cuestión de decir, bueno, básico, medio, avanzado para la traducción, para el aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos cierro con eso este recorrido y creo que ya pasé la hora clavada. Bueno, muchísimas gracias. Agüillé, querida, querida, estupendo, estupendo, y quedé con ganas de más para variar. Mira, si es que no hay manos levantadas, me gustaría mucho hacerte algunos comentarios, tengo muchos, muchísimos comentarios, así que nada, si alguien no se me adelanta, puedo comenzar yo. Mira, en primer lugar, porque me quedan muchísimas, muchísimas dudas y comentarios, en primer lugar, ¿qué sucede con la diatopía del guaraní? Porque por lo general nosotros tendemos como hablantes a generalizar las lenguas indígenas, tuvimos ayer justamente un debate con el grupo, con el sindicato de profesores de la universidad donde yo trabajo, en la Universidad de Chile, tuvimos un debate maravilloso en el WhatsApp, porque hubo un enfrentamiento, bueno, tú sabes que la comunidad indígena más importante en Chile es la Mapuche, el territorio donde ellos viven es Walmapu, está absolutamente militarizado, hubo un enfrentamiento, entonces queríamos hacer una declaración, y en esa declaración queríamos utilizar un vocativo el Mapudungún y empezó un debate, pero el vocativo no se escribe así, se escribe así, no se escribe así, entonces, claro, la situación es que no hay un Mapudungún, hay varios Mapudungún, entonces, yo creo que muchos de los problemas en torno a las lenguas habladas en Hispanoamérica que no sean el español, que no sea el portugués, por toda la historia que sobre todo se genera cuando se conforman los estados de nación, sobre todo, se va imponiendo la lengua española, sea directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, entonces, ¿a qué voy con esto? La primera duda, ¿cuál es la diatopía del guaraní? ¿hay guaranís? ¿hay un guaraní? ¿hay diferencias? Porque, claro, tú tocaste un tema interesantísimo que tenía que ver con la grafía, por ejemplo, ¿qué pasa ahí con el guaraní? Bien, hay, o sea, que ahí vamos a las cuestiones, bueno, esa cuestión de diatopía, diatópica del guaraní, también, que no ha sido muy estudiado, pero hoy hablamos de un guaraní paraguayo se generaliza, pero también habrá otra vez diferencias internas, ¿verdad? Se generaliza en función de ese guaraní paraguayo, hay una discusión muy dura en cuanto al purismo, en cuanto al holaxo, en cuanto al yo parable que habrás escuchado, ¿verdad? Entonces, esas son las cuestiones y esas son las tensiones que se dan, ¿verdad? Entonces, de repente es como que un guaraní muy amplio, pero según hable o según se construya algo, entonces vamos a ir viendo una tendencia purista, una tendencia, pero es muy tendida, muy tendiente, más bien, a la subjetividad, ¿verdad? Entonces, no hay un estudio de decir, bueno, este es el guaraní, esta, no sé, se habla en Asunción de esta manera, tierra adentro tenemos estas cualidades, ¿verdad? Porque hay gente que está muy expuesta al castellano tiene una conducta diferente, aquellos que están en el área rural, más distante, tienen un guaraní también, como dicen los alumnos, es un guaraní cerrado, es un guaraní que yo no entiendo, bien, que no se soluciona con un diccionario de repente, ¿verdad? Y eso es, de repente también es salvar, ¿verdad? Con alguien que tiene como lengua materna, porque de repente decimos, somos bilingües, el lingüismo va en alza y tal, pero tampoco se mide qué tipo de bilingüismo es, ¿verdad? Comprendemos, no todos hablamos del guaraní todo el tiempo, ¿bien? Entonces, porque depende de dónde actúes te vas a enfrentar a él o no, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que de repente necesitan ser elaboradas para decir, bueno, este es el guaraní o este lo ponemos por acá, ¿verdad? Entonces, se asuma como un guaraní paraguayo, un guaraní paraguayo también, que tiene que perfilarse, ¿verdad? Con esa pregunta se tiene que perfilar, porque, ¿de dónde es? ¿Quién usa? O mayoritariamente, otra vez, de ese grupo que me da el censo, si son tantos millones de hablantes y tal, otra vez, ¿hasta dónde llega ese bilingüismo que se gradúa ahí, ¿verdad? Entonces, es como que hay unos vacíos, ¿verdad? Pero decir, otra vez, es un vacío que sigue permanente, o sea, que sigue vigente, ¿cómo no murió? ¿O por qué no murió el guaraní? Ahí están los misterios no resueltos, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que no están zanjadas, desde mi punto de vista, Es muy mío, ¿verdad? Es que sí, porque, del momento que no está zanjado, el tema es ese, ¿cómo se redacta un diccionario? Mira, Suni te pregunta, muy buena su presentación, me interesaría conocer qué investigaciones se están haciendo actualmente en el país para subsanar esas lagunas, ¿apoya el gobierno recursos económicos para las investigaciones? Bueno, nuevamente, emerge el gran tema. Bueno, tenemos nosotros las academias que son, de repente, bueno, tienen una ayuda económica mínima desde el gobierno, o sea, que eso prácticamente no sirve para desarrollar investigaciones amplias. Las universidades también, como te había comentado anteriormente, están en ese proceso de, bueno, de investigar, y si uno empieza a hacer una lectura, verá, o consultar sobre el guaraní o las investigaciones, siempre hay gente de fuera, no es mucho de dentro, o sea, del país que analiza su lengua, no hay, o es un extranjero el que viene a estudiar, y bajo, no sé, un doctorado, bajo un programa, etcétera, entonces, es algo también que no nace aún, verá, lo mismo, la lexicografía bilingüe, que es tan antigua, todavía no fue estudiada, esa cuestión diatópica, tampoco, verá, pero las ayudas o el interés también es, se sujeta siempre por ese sostén económico, verá, que de repente, bueno, o doy clases, o investigo, en cuál de ellos voy a tener un redito económico, entonces seguramente la gente se decanta por las clases, entonces no hay, y son cuestiones que, imagínate que estamos a 20, casi 30 años, bueno, de la educación bilingüe, entonces ahí tendría que haber todo un estudio en referencia al tipo de, bueno, que se introdujo, los tipos de resultados, el grado de lingüismo, etcétera, etcétera, que tampoco no estamos teniendo como para decir, bueno, si acá ajustamos, si acá nos ajustamos, bueno, no, pocos recursos están en función de esas investigaciones, todo le puedo decir a su nivel. Estela, una duda, hablaste de la Academia de la Lengua Guaraní, que por lo que veo tiene una fundación bastante temprana, ¿podrías hacer una referencia a la historia de la Academia de la Lengua Guaraní? ¿Y qué posición? Esta Academia surgió en el marco de la Ley de Lenguas, ¿verdad? En el 2010. Ah, es esta realidad. Sí, es nueva. Hubo antes intentos, ¿verdad? Justamente, pero los datos así como que no están, ¿verdad? Y famoso había, famoso le digo, muy paraguayo esto, había varias organizaciones, ¿verdad? Con la ida y con el éxodo de los intelectuales, creo que eso se desvaneció, ¿verdad? No hay mucha referencia a la labor previa, si fulano de tal estuvo aquí, estuvo allá, pero no hay como una historia que te pueda referir, ¿verdad? Y ese es un vacío también, porque imagínate que es similar, la Academia de la Lengua, Paraguay y la Lengua Española también, fue una de las primeras, 1927, ¿verdad? Pero después también, con la ida de los intelectuales, cerró, etcétera, dejó de activar, no tiene una historia porque los documentos, porque la historia misma se desvaneció, ¿verdad? Entonces, hay como unas lagunas. Esta Academia, no te puedo referir porque veo que se habla mucho, pero no te puedo decir esto pasó con ella, sí que desapareció. Por eso, la nueva Academia está emergida en torno a la Ley de Lenguas, ¿verdad? Entonces, ahí, por Constitución, por la propia ley, tal, tiene ya como una conducta más o menos regida en torno a su qué hacer, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, a partir de 2012, etcétera, entonces ellos llaman a concurso, la gente que entró a las diversas sillas, entraron por concurso, tienen la misma situación, académicos de números, académicos correspondientes, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos sigue. Trató de sacar, porque es una cosa muy acelerada, de repente, bueno, una gramática ya tiene, tiene bien su cuestión, refería a la ortografía, sencilla, pero bueno, en ese marco que está exigida, entonces trata de sacar esos productos o esos instrumentos, ahora, el análisis y todo lo demás es otro capítulo, así mismo también el diccionario, se empezó a hacer un diccionario monolingüe, pero eso va a llevar años, entonces sacó algo como a modo de dar, ¿verdad? Porque las ayudas, bien, son escasas, el recurso humano y financiero es lo que falta, entonces, se hacen y se sacan productos pero que no son de larga data, con cienzudos, ofensos, ¿verdad? O con un equipo que ya esté conforme de una manera fija, etcétera, entonces, son productos que, bueno, aventurarse, en 10 años, sacar todo eso, bien, lo hicieron, ¿verdad? Pero, también decir, bueno, no zanca, no resuelve, porque el gualaní tiene varias cuestiones, varias escuelas, varias problemáticas, bueno, que es una palabra como una lengua aglutinante, entonces, tiene un problema, donde empieza la palabra, donde termina la palabra, es decir, esas gramáticas siguieron también el patrón del español y hay otra vez del español de donde tomó, entonces, hay una escuela, ¿verdad? En Brasil, por ejemplo, tenemos una escuela diferente, hay otras escuelas que consideran, bueno, esto pasa, esto nos pasa, hay adverbios, no hay adjetivos, etcétera, etcétera, entonces, tenemos cuestiones de repente que no están zanjadas, se toman en función de cumplir con determinadas cuestiones, pero se tiene que instrumentalizar de una manera un poco más continuada, concienzuda, llegar a la población, consensuar, ¿verdad? Porque tenemos también, al no haber una academia, el ministerio fue el que tomó también esa gestión, ¿verdad? O sea, cuando pasa el guaraní al sistema educativo, se enfrenta a que hay unos diccionarios, hay unas gramáticas, pero ninguna era institucional, ¿verdad? Teníamos de este modo, de este modo, bueno, entonces, el ministerio tomó ciertas cuestiones, ciertas decisiones, erradas o no, bueno, es otro capítulo, pero se tomó, pero entonces ahí está la crítica, ¿no? El ministerio abre la manga para que entre esto, esto, pero teníamos un sistema bilingüe, ¿verdad? Que el guaraní pasaba a ser lengua de enseñanza y lengua enseñada, entonces, estábamos pidiendo algo muy grande a un, a una lengua que quedó también sumida en el tiempo, bueno, entonces, ¿cómo voy a enseñar matemáticas o cómo voy a enseñar ciencias en buen nivel? Porque no evolucionó en función de esas disciplinas, y ahí empezamos, bueno, a neologizar, bien, salen unas palabras que nunca terminan de cuajar en el sistema educativo mismo, entonces, tiene unos problemas así como que muy duros, bueno, que están ahí que tampoco terminan de zanjarse. Son problemas de planificación lingüística en rigor que han vivido muchísimos países en algún momento en que se empieza a estandarizar una lengua, entonces, por lo que veo, el proceso de estandarización, una estandarización bastante tardía, consciente dentro de una planificación, es bastante irregular, por ejemplo, lo contaba el otro día en una clase con mis alumnos, acá en Irlanda, el gaélico, llamado irlandés, fue prohibido por mucho tiempo con la presencia, la presencia por siglos de los ingleses, en donde se prohibió tajantemente hablar irlandés, llegado el momento coincidente con los movimientos independentistas, ¿qué sucede? Hay una serie de intelectuales que empiezan a preocuparse por este proceso estandarizador, por ejemplo, viajaron, viajaron a países en donde había planificación lingüística, te estoy hablando de principios del siglo XX, no sé, aquí viajaron a Bélgica, ver lo que estaba pasando con con el francés, con el flamenco, por así decirlo, ¿no? Entonces, por lo que veo, ese proceso de planificación es el que tendría que revalorarnos. Planciarte. Exactamente, una consulta, un par de consultas, por un lado, hablas de esta diáspora de intelectuales, ¿en qué momento fue, en qué fecha fue la diáspora del mundo intelectual? 1920, 30, más o menos. Ya. En la época. Muy bien. Cuestiones políticas. Claro, claro, como bien lo dijiste. Totalmente. Como bien lo dijiste. Lo que habría que hacer, Estela, entonces, sería una suerte de, así como lo estamos haciendo con la historiografía lingüística, con la enseñanza del italiano, habría que hacer algo muy similar con el con el para mí. Es una tarea pendiente y urgente. Otra consulta que lo hemos tocado muchas veces y que siempre insiste en ello, Klaus Zimmermann. Klaus Zimmermann lo reflexionó en torno a México. Que de alguna manera se da el desarrollo, se aplaude el desarrollo de la lexicografía bilingüe, pero la gran consolidación de un proceso estandarizador con una lengua marginada o dentro de un bilingüismo, como la lengua B, la lengua indígena que se quiere estandarizar, etcétera, etcétera. La gran consolidación sería con un diccionario monolingüe. Por lo que veo, ese proyecto es absolutamente reciente y está en manos entonces de la Academia de la Lengua Guaraní. En manos de la Academia de la Lengua Guaraní. Y bueno, como la ley le dice, cuando tenés esto, esto que hacer, entonces tratan de cumplir con eso, pero también los recursos siempre son limitados, pero entonces quizás eso no sea continuado, quizás saquemos o sacan una gramática bien para tenerlo a mano, etcétera, pero que no va a responder a todas las necesidades y a todas esas cuestiones que decís, bueno, una cuestión historiográfica, el diccionario monolingüe Guaraní, bueno, es reciente, ahí en diciembre se sacó algo, pero también es una práctica, porque ahí uno va viendo, se puede definir, no se puede definir las decisiones que tomar, la academia que pueda asumir esa cuestión bien normativa, purista, por más de que pueda decir también que pueda ser sincrónico, descriptivo y tal, pero puede permear igual por detrás de las acciones esas cuestiones, ¿verdad? Y otra vez después decir, bueno, ¿a quién va destinado? Y también, o sea, los discursos de repente decís, un diccionario oficial, una gramática oficial, ¿verdad? Y ahí empezamos tal vez con esa problemática que se tiene de las diferentes escuelas, de las diferentes posturas y, bueno, alguien que se abre más a la evolución de la lengua, ¿verdad? Y al Yoparay, al Ygea y tal, y otro que quiere encerrarse y cubrir todas esas necesidades, dentro de la lengua. Entonces termina haciendo un guaraní que nadie entiende o pocos entienden. Entonces ahí se distancia. Y está la Secretaría de Política Lingüística también emergida con esta ley, trata de hacer en cuanto a sus recursos, porque nuevamente es la Secretaría con el presupuesto más bajo. Entonces, otra vez, ¿qué puede accionar? La ley está, y la ley de lengua es muy focalizada, incluso como yo te dije en la otra charla, referido al guaraní, o sea que, más bien ahí es el guaraní el que recupera su lugar y el foco está, bueno, en que pase a ser una lengua bilingüe totalmente, ¿verdad? la provincia hasta hoy, bueno, hablan los materiales, etcétera, pero todavía no todo está bien utilizado, la cartelería, la institución, a partir de este año, bueno, sí ya se exige el uso del guaraní en las instituciones públicas, va emergiendo en la educación superior, porque hay un corte, ¿verdad? O sea, empezamos, la educación inicial termina en la educación media y la educación superior, bien, hacía chaucito al guaraní, ¿verdad? O sea, que es un sistema que acababa y ahora, bueno, se está tratando con la secretaría justamente hacer esa concienciación de que debe continuar, pero también hay, otra vez, hay unas cuestiones de planificación, de estandarización, etcétera, etcétera, en función de qué, ¿verdad? Porque es la lengua del trabajo, ¿bien? Para comunicarme, para trabajar con el resto, bien, lo voy a tener que hacer en guaraní de repente, ¿verdad? Y así va, o sea que hay unas cuestiones no zanjadas, no evacuadas y esto mismo va, ¿verdad? O sea que vos decís, estos diccionarios son todas producciones autorales, ahí mismo ya se evidencia, ¿verdad? Y lo mismo pasa también, pasó con la lexicografía del español, ¿verdad? Producciones autorales, bueno, que mergen ahora, pero también faltan, o sea, de las dos lenguas tenemos dos vacíos grandes, una historiografía del español paraguayo, una historiografía del guaraní paraguayo, ¿verdad? Porque media bien nos dice, la colonia, y bueno, ese guaraní criollo, ese guaraní criollo es el que queda con un guaraní paraguayo, pero otra vez, ese guaraní paraguayo, ¿qué tiene? ¿Cómo se habla? ¿Quiénes no hablan? ¿Qué nivel de prosistencia tiene, no sé, la mayoría de los hablantes, el caudal México, etcétera, etcétera? Entonces vamos, por ahí, no es imponer, ¿verdad? Pero, y después, todas las cuestiones ya muy de sentimiento, ¿verdad? Es la lengua identitaria, ay, si no habla guaraní ya se le juzga a alguien, ¿verdad? Pero, también es muy de boca para afuera, porque a la hora de la realidad, bien, no acontece tampoco así. Entonces, como hablaba, como decía, la voluntad política para la producción de diccionarios, para la producción, para la conservación y preservación de la lengua, para la planificación de la lengua. Creo que ahí está el reto. No hay otra forma. Tienen que ser, tienen que ser los, los estados y por ellos y a través de ellos los gobiernos y también hay una cosa, tú lo puedes corroborar siempre, todo proceso estandarizador tardío de una lengua, llamémosla regional o una segunda lengua, una tercera, una cuarta lengua, va a tener un proceso exitoso habiendo dinero, ¿no? O sea, es eso, países ricos con estandarizaciones tardías, exitosas, pero también países que reconozcan esto de la mejor manera, está aquí la voluntad de reconocerlo, pero siento que se queda en un acto de habla en su primera fase, ¿no? Una consulta, ¿hay licenciatura en lengua guaraní en la universidad? ¿Y eso, desde cuándo, puedes decir más o menos cuándo, cuándo se, se instaló la licenciatura, es de larga data o no? Y habrá de tener unos 50, 60 años, no recuerdo ahora mismo la fecha exacta, ¿verdad? Porque hay también instituciones, o sea, que hubo formadores de lengua guaraní, o sea, a nivel de profesorado, cuando se crea el Instituto Superior de Lenguas que te dije, se crea, te había referido la vez pasada, se crea primero para el inglés y luego entra la licenciatura en lengua guaraní. Después hay otros institutos también que dieron esa formación, pero no es así de larga data. no tendrán más de 50, 60 años, pero con esta, se llama, con la ley y el sistema bilingüe educativo, bien, emergieron varios institutos, y otra vez empiezan las tensiones, bueno, qué tipo de guaraní se da, qué tipo de profesores se lanza, etcétera, etcétera. Era una disputa dura, férrea en cuanto a la formación. La Universidad Nacional es la que tuvo la licenciatura primariamente, pero después también a nivel de profesorado hay más. Y creo que la ha tenido, creo que está teniendo también licenciatura, pero forma, bien, un profesorado y luego puedes pasar a la licenciatura. Y en algunos lugares tenían y luego se desvanecieron. Muy bien. Pero, tiene esa potencialidad, o sea, que es una de las licenciaturas que más ingresados ha tenido dentro de la Universidad Nacional. Pero es interesantísimo, tú hablas que es nuevo, para mí 50, 60 años es mucho tiempo, Estela. Por ejemplo, en Chile no tenemos una licenciatura en Mapudungul. Y lo más probable es que, dado los tiempos y por el contexto que estamos ahora, que se está redactando por primera vez una constitución con constituyentes votados democráticamente, no es una constitución a puertas cerradas histórico, lo más probable es que salga este tema más pronto que tarde y nos va a pillar también con una planificación absolutamente verde, con estos buenos propósitos, como bien dices tú, con este sentido de identidad que es de la boca para afuera. Entonces, claro, que exista un país en Hispanoamérica que lleve 50, 60 años de tradición universitaria de enseñanza de una lengua hace que esto sea absolutamente anómalo y muy interesante. Una consulta, porque también, mientras veía tu rastreo historiográfico, hay todo un desarrollo interesantísimo en lo que se entiende por lingüística misionera, como tú bien dijiste, y luego viene el siglo XX con toda esta producción lexicográfica bilingüe, que yo creo, desde mi desconocimiento, que también debe ser única, debe ser, yo creo que el país que tiene mayor cantidad de diccionarios bilingües de esta característica, pero hay un silencio en el XIX, ¿qué diablos pasó en el XIX? ¿Te acuerdas que cuando lo hablamos también en relación con el español de Paraguay, hace meses atrás, ¿te acuerdas? ¿Qué pasa? Dan ganas, ¿no? Dan ganas de ver, porque todo esto va de la mano con los procesos históricos, con las conformaciones de los estados-naciones, con lo que sucede con la enseñanza, ¿qué sucede con el XIX en Paraguay? Y ahí es una laguna bastante interesante, ahora justamente cuando empecé a indagar, bueno, lo de Lías y tal, vas diciendo, bueno, ¿qué pasó? Hay un silenciamiento antes de esa guerra, ¿verdad? O sea, bueno, teníamos también la dictadura, otra vez, Francia y tal, que se prohibió, o sea, ese guaraní que fue prohibido, por eso hablarme ya dice, bueno, fue una lengua nacional, una lengua de puertas cerradas, o de lengua coloquial, lengua de, bien, entonces, hay un silenciamiento, pero yo creo que estará oculto, hay literatura, o habrá algunas cosas por ahí, pero ese auge se da en la lexicografía, sobre todo en el nuevo siglo, pero de esa época todavía no encontré algo, pero yo creo que estará, o si no está aquí, está afuera del país, yo creo que más por ahí va la cosa, ese detalle, pero yo creo que hay que hacer como una historia también de la educación lingüística, o la enseñanza de lenguas en América, porque ahí también hay mucha historia de la educación, pero no de la enseñanza de lenguas, ya sea el español, ya sea el guaraní, ya sea la lengua extranjera, porque como se dieron ahí con esto de Lías, uno va viendo y dice, bueno, ¿qué pasa? Eso es el silenciamiento, es lo mismo, ellos vinieron, hay un silenciamiento en ese siglo previo, pero luego emerge ya en 1900 todas esas cuestiones, entonces, ay, pero como te digo, no, me quiero aventurar y decir, bueno, esto pasa, o esto, por eso te digo que tenemos licenciaturas, profesorados, hubo carreras que lanzaron, y bueno, ahora estamos en esa vuelta, bueno, ahora hay una carrera que tiene cierto reito, o sea, tenés campo laboral, vas a enseñar en un colegio, en la universidad, en un instituto, entonces, hay como una salida laboral, entonces, y bueno, va tomando conciencia y se va haciendo, otra vez, qué escuelas, porque se hablaba del Instituto de Lingüística o Oraní, lo encontré con varios nombres, entonces también por ahí hubo gente que se formó, o esta gente de dónde lo aprendió, lo que hicieron ya por el 20 y tal, 30, 40, dónde lo aprendió, entonces, cómo lo aprendió, entonces, eso también, hay como que estirar y empezar a ver cómo se tejió ese aprendizaje de los diccionaristas de aquel momento, y antes de eso, más. Claro que sí, hay aquí una dicotomía interesantísima, 1967, lengua nacional, 1992, lengua oficial, ¿podrías profundizar un poco más en esto? ¿Y qué pasó, qué políticas se implementaron en el 67? Porque hemos hablado mucho del 92 en adelante, ¿cierto? Que es cuando ya se instala el concepto de lengua oficial, empieza esta estandarización con una planificación lingüística, con algunos problemas, pero se da, ¿qué pasa con 1967 y este concepto de lengua nacional? Creo que, bueno, ahí estamos en plena dictadura, o sea, es una cuestión también que ronda, pero que se ha visto esa necesidad y en algún momento pasa el sistema educativo, por ahí donde se va fijando también la lengua, el nivel de analfabetismo, nivel de exerción escolar, etcétera, entonces algo pasó para que se diera esa lengua nacional, porque yo creo que se siguió hablando, se siguió haciendo y los datos sensales, el mismo artículo referido a Meliá muestra que hay una población elevada que hablaba al guaraní, entonces era como vamos a dar luz verde a esto que estamos negando, entonces hay una especie de conciencia en ciertos trabajos que se hicieron en torno a eso, pero también si te fijabas en el silenciamiento que se dieron con la producción, si bien los diccionarios más clásicos se fueron reeditando, es posterior a la dictadura también en que se producen nuevos diccionarios, imagínate producir un diccionario que podría haber sido considerado subversivo o alguna cuestión, entonces como que se dio, y lo mismo estamos ahí en la literatura, se dieron ciertas cosas, pero ese capítulo ahí yo creo que necesita ser abordado pero desde varias perspectivas, tanto del castellano, tanto del guaraní, a ver cómo se dio y qué se dio, porque si entró en el sistema educativo bien entró como para mantener al alumnado dentro del sistema educativo, bueno, era un tipo de bilingüismo o un tipo de educación bilingüe, luego pasa servir el guaraní era como para mantenerlo, para que no se pierda, luego pasa este sistema que tenemos hoy, entonces como el otro el guaraní era una lengua enseñada nada más, y en este sistema pasa, bueno, de las dos formas pero creo que más también sigue siendo una lengua enseñada, pero algo aconteció ahí en la política como para que se viera esa necesidad, es decir, bueno, es una lengua nacional, un reconocimiento, recuerdo los manuales, ¿sabes? pongan en ventaja, detallaban todos los países en lengua, cuando no entendían ni qué era lengua oficial ni lengua nacional, ni lengua nacional guaraní, qué decía, estaban en el sexto grado, pero aparecían allá por 1900 y algo, pero hay como un hueco de decir, ¿por qué? hay una cuestión lotopolítica que falta también analizarlo, hay muchas lagunas, medio que nosotras no estamos de hoy, oye, una última consulta, mientras no vea mis manos levantadas, y sería la última para no aburrirte, querida, ¿con qué diccionario te quedas tú? Por ejemplo, si hay que recomendar un diccionario, por ejemplo, te pongo el paralelo de Chile, que es lo que tengo aquí a mano, cuando alguien me consulta un diccionario de Mapungun, español, Mapungun, yo digo Augusta, que fue un sacerdote alemán, y es un diccionario que ya va para, ya tendrá cien años, es el mejor a mi juicio, ¿cuál recomendarías tú? ¿o cuáles? Bien, sin mirada lexicográfica, bueno, a ver, este diccionario que demostré que es el Inno Trinidad, que es bastante, 1800 páginas, está bien estructurado y uno puede evacuar ciertas dudas, o sea, te voy a hacer un ejercicio que era bueno para la producción de diccionario bilingüe, trilingüe y tal, y bueno, uno puede ir buscando cosas y tratar de zanjarlo. El diccionario de WASH es otro elemento bien interesante porque tiene mucha información, claro que no, si uno no maneja determinadas cuestiones, no termina de zanjar dudas, pero están ahí las respuestas. Lo que yo diría que me falta es actualizar esa información a un formato más de aprendizaje, más informativo, más actual, quizás, y de los diccionarios pequeños es este azul que es el de Feliciano Acosta y Natalia que es un diccionario que evacua bastantes dudas para ese nivel incipiente, o sea, que uno busca, ahí está, uno busca, o sea, que yo en la escuela o más bien en el colegio cuando llegué a enseñar, era ese, de repente, bueno, esto lo usamos sin haber estado todavía tan expuesta a lo que era la práctica la psicográfica y todo lo que tenía que resolver el diccionario, pero va por ahí, porque después es una búsqueda interminable, y este diccionario de Anselmo Joder Peralta también lo veo, no me había acercado mucho a él, pero lo veo como algo que también puede otorgar algo, hay cuestiones así como decir, bueno, Curepi, que es, bueno, el mote que le dan los paraguayos a los argentinos, ya desde 1950, está, y bueno, él lo habrá puesto porque estaba viviendo en la zona y lo habrá registrado, pero que de repente ninguno de nosotros lo conserva, o eso está hoy como un paraguayismo, etcétera, etcétera, pero son cuestiones que hay que decir, a ver, por la información que da, siempre decir, bueno, Wash, el de Inotrinidad, que es bastante profuso, y entre los chiquitos me encantaría por el, como le dicen los alumnos, Cisionario Azul, y por el color. ¿En cuál tú colaboraste? ¿Tú colaboraste en alguno de estos? ¿O estás colaborando en alguno? En el monolingüe, en el monolingüe de la academia. Eso, en el monolingüe. Y nos puedes contar brevemente, ya con esto, oye, es que yo no paro, tranquila, nadie preguntó nada. Podría estar, es que me encanta, claro, a veces me tengo que callar cuando veo manos para así levantaditas, así, ya, que hable, que hablemos todos, pero si no, uy, tengo así, pero un, mira, ¿cómo será que le escribí a Ignacio Bosque porque quiero entrevistarlo? O sea, me quedé con tanta cosa, pero claro, iba a ser ahogarlo. Cuéntanos la experiencia de redactar un diccionario monolingüe guaraní que debe ser un momento, aunque esté verde, aunque tarde mucho tiempo, da lo mismo, los diccionarios bien hechos toman, se toman su tiempo. ¿cómo ha sido esa experiencia? Ah, me he devastado, ya, espera. Bueno, yo colaboré, trabajé muy poco a poco con una de las académicas, que es la actual ministra de Política Linguística a la vez, que ella había trabajado un diccionario monolingüe dentro del ISEO, Instituto Superior de Educación Superior, dentro de la cátedra del profesorado de Morán. Entonces, hicieron ellos como un ensayo, y después me tocó estar con ellas justamente cuando había defendido yo aquí mi tesina, o la tesina de maestría, ¿verdad? Entonces ahí, bueno, vamos a trabajar, vamos a arreglar aquel diccionario dentro del instituto, y luego ella pasa a ser ministra, quedó eso ahí, ¿verdad? En proyecto. Empezamos a trabajar para acondicionar aquel diccionario bien con un formato que está bien hecho, o sea, tiene informaciones, tiene cuestiones muy buenas, decididas en torno a eso. Y bueno, queríamos hacer unos ajustes, una ampliación, etcétera, etcétera. Entonces, quedó eso ahí, después, bueno, surge lo de la academia, que querían hacer diccionario, no había gente formada, etcétera. Entonces, era hacer unos cursos para los interesados. Y luego fue la planta, la planta, bueno, sigo muy matriz del español, ¿verdad? O sea, que ahí tengo como una matriz, la del diccionario de ingeniería, que me facilitó Rafael Rodríguez Marín, en ese sentido, ¿verdad? Y sigo ese patrón, pero tratando de ver lo que se puede combinar con el guaraní. Tenemos otras cuestiones, pero también tenés esa gramática, que es el elemento de insumo como para seguir, bueno, ¿qué vamos a poner? Viste que hay una cuestión, si se exige este tipo de palabras, que si ponemos polaridad, verdad, nominal, o sea, que la palabra, bueno, en un momento es un sustantivo, luego es un adjetivo, etcétera, etcétera. Entonces, redactamos, ordenamos, fuimos viendo formas complejas, formas de tal y tal, las categorías, bueno, en fin, luego empezó el ensayo con la gente porque era voluntariado, imagínate, entonces, bien, el voluntariado no, no jajaba, vamos, no vamos, se producía las definiciones, no satisfacían, no cubrían, es decir, cuál es el hiperónimo, cuál es esto, cuál es el otro, etcétera, todo ese ensayo que hay que hacer, verdad, entonces fue, bueno, teórico porque en dos años sacamos algo que seguramente estará bien, lleno de fallas, pero bueno, es un intento, porque si no, no intentaban, no sé, verdad, y más la idea que tenían ellos era, bueno, hacerlo aquí, verdad, con gente nacional, vamos a decir, y no traer otra gente de fuera, a veces se contrata a alguien de fuera y bueno, entonces, se trabajó después con un grupo grande, la gente fue desapareciendo, empezamos a revisar el demario, a revisar las definiciones, bueno, y cuando yo decía, bueno, esto no cubre, esto no va, esto sí, bueno, era una cuestión de entre las dos ahí, bueno, de decir, sí o no, no funciona, va bien, no va bien, y luego, bueno, encontramos a alguien que sí redactaba mejor, bueno, y ahí se fue saltando la cosa, entonces, algunas decisiones que se habían tomado, se ve ya solo en la marcha, esto no funciona, eso lo ponemos así, y además, o sea, como es un trabajo de academia, va a permear la visión de los académicos, entonces, yo puedo sugerir todo, pero también, como decían ahí, el profesor Rafael y todo lo demás, lleva todo, y el pleno te desas y todo, bueno, entonces, una cuestión así, como que, tensa, una cosa que da, una cosa que podría ser, el que debería ser, y el que creo que debería ser, pero se dio, salió algo, llevó tiempo, la corrección, el afinamiento, la cuestión si está otra vez, es anjada, la duda de, se cubren todas las palabras, porque tomamos un corpus, la Secretaría de Política Lingüística, tiene un corpus pequeño, pero un corpus, hará contextos que pudo recabar, y pasar, y hacer todo ese proceso, lo que falta es justamente, esa voluntad, el dinero y tal, para, acrecentarlo, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, y otra vez, el tipo de textos, que estaba en ese corpus, no quebrantaba la estructura, bueno, para una cuestión de la estructura, si afecta, no afecta, está lleno de, bueno, de hispanismos, etcétera, entonces, el corpus también no era suficiente, pero el de Mario, las 5.000 palabras, que se había puesto, en el proyecto inicial, se sacaron de ahí, ¿verdad? Entonces, y después, bueno, se tiene todo, la lista, de una buena cantidad de obras, bilingües, por ejemplo, para las entradas, pero también quedó ahí, ¿verdad? Porque como te digo, eso, si no tenés un equipo, fijo, permanente, no avanzás, ¿verdad? Porque ahí también, y va a implicar, formar a esa persona, porque, las licenciaturas, o las carreras, o, bien, no dan mucha información lingüística, ¿verdad? La lexicografía prácticamente no se da ninguna de las carreras de lengua, entonces, fíjate, estás teniendo algo, y a veces, esa formación, ese producto, voy a la hora, que es muy enfocado a la enseñanza, entonces, hay un mayor componente de ese ámbito, y no para la investigación lingüística, ¿verdad? Entonces, ahí, es donde uno ve, bueno, qué falta, o qué no falta, esa formación, bueno, más, gramatical, conocer más, porque de repente, bueno, ah, la gramática, pues, la misma fea en un tiempo, no, no, pero, cuando vas a, a trabajar con este tipo de productos, necesitas ese conocimiento de la lengua, y necesitas el conocimiento de las dos, de tres, o más, bueno, entonces, es un desafío, ¿verdad? Una experiencia, dura, ¿verdad? Porque, bueno, así, bueno, yo era como una consultora, pero, yo no tomo decisiones, sí, trabajamos, acompañé todo el proceso, bien la revisión, etcétera, etcétera, pero esas aprobaciones, siempre las va a sacar el pleno de académicos, y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, pero es una experiencia, o sea, que, como dice Federico, puedo hacer todo un libro de ello, ¿verdad? Porque tenés un corpus, que no está abastecido, otra vez, y bueno, y se quería, se define, tenemos, bueno, es de carácter sincrónico, en los últimos 50 años, el lemario salió del corpus, se trató de tomar el corpus, para ejemplificar también, no meter esos, como se llama, ejemplos inventados, y qué sé yo, porque ya iba a permear otra en la subjetividad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero después se tuvo que recurrir, otra vez, a, a otros textos, que no estaban dentro del corpus, para poder ejemplificar, ¿verdad? Entonces, pero esa, esa nota que dio la pasada a Lara, es decir, bueno, no asignamos, quién dio, acá con una cuestión, bueno, científica, es decir, asignar al autor, ¿verdad? Pero, eso que dijo él, no asignamos, quién, pero pone esto al final, quienes te sirvieron de fuente, entonces, también es un recurso, ¿verdad? Porque de repente, justamente en un, el congreso de la semana pasada, alguien habló, aludió a algo, y me dijo, pero, ¿y quién es el ejemplo? Porque es el, tipo, ¿de quiénes tomaste? Porque eso es el ejemplo, tipo, el de la autoridad, porque lo tomaste de ahí, ¿verdad? Entonces, hay una percepción que, bueno, es una autoridad en el sentido de que, solamente eso vale, ¿verdad? Un ejemplo, en este sentido era, informativo, y otra vez tenías que cuidar si se cumplía, y habrá pasado algunos, cuando empezás a mirar, algunos que no estaban cubriendo, porque, como es una lengua que tiene diferentes conformaciones, bien, justo se puso la que no era, como sustantivo, o la persona encargada de los ejemplos y tal, y además, tenés otra vez en contra, que la computadora misma no te salva nada, porque ahí es teclear, de manera, bien, o sea, que es de cero, prácticamente. Bueno, con el español, bueno, por lo menos algo te dice el corrector, ¿verdad? Después vas bien, pero con el otro, que no tenés ni todas las teclas, y tenés que recurrir a este formato, y bueno, etcétera, etcétera, y si es o no es así, y después de la evolución de un registro, otro registro, como lo dijo Julán, solamente tenemos tres productos monolingües, el del ICE, que es el previo al de la academia, y otro, tenemos una obra de autor, un médico, que hizo una obra, y que también, pero es del 2003, entonces, bueno, va mirando, cómo lo recogió, y tal, ¿verdad? Pero, son prácticas pequeñas, que yo creo que se tienen que hacer, el tema es que, digo yo nada más, que si dejamos mucho tiempo, se duerme, se olvida, qué sé yo, porque no sé si toda esa capacidad, quedó instalada dentro de la academia, o de repente, bueno, otra vez vuelve a ser un producto personal, ¿verdad? O sea, lo hace fulano, y tal, y bueno, entonces, esa cuestión mancomunada, se podría desvanecer, o la capacidad, no, no quedó instalada, bueno, en fin, hay, hay un libro, unas 50 páginas de historias, de, de la confección de un diccionario monolingüe, en una lengua, que no sea el español, bueno, claro, y porque, ahí también, o sea, que yo miraba, bueno, bueno, cómo lo definen acá, la, la, la lexicografía, habla sileña, también es muy linda, o sea, a mí me gustaba, el diccionario, guay, es una de las cosas así, después te ibas, bueno, al inglés, y veía otra vez, y bueno, así, bueno, se parece a esto, se parece a allá, y uno ya no, no sabe por cuál decantarse, ¿verdad? porque hay rusas, y como dijo, bueno, alguien dijo una vez, pero por qué, nosotros estamos acá, por qué no nos vamos a ver el ruso, pero quién habla ruso, no sé, no, lo que habría que hacer es buscar los ejemplos con lenguas aglutinantes, que ha habido, que ha habido, me imagino que lo han hecho, obviamente, pero, pero qué interesante, porque claro, estamos viendo justamente otra estructura, y cómo se, cómo se le matiza, cómo se le matiza en una lengua aglutinante, fíjate que no lo, no lo había pensado, entonces, claro, es otro tipo de hacer, es otro tipo, y ahí, justamente, emergía la discusión, bueno, hasta dónde es una palabra, bueno, es o no es, pero también, ¿verdad? Hay unas conductas, ¿verdad? que vos mirás los diccionarios, cómo se manejaron, en la lematización, bueno, en la forma plena y tal, esos sustantivos que tienen, biformidad, triformidad, etcétera, bueno, entonces, se decidió, las variantes, porque hay algunas, bueno, en una entrada, los sustantivos triformes, en una zona entrada, para evitar esa, esterilidad, ahora, y acá, y allá, qué sé yo, en algún lugar, el ejercicio, decir, bueno, sustituye el lema, ta, 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 bien, pero, yo no me detuve, decir, bueno, vamos a analizar, a ver qué hubo, o qué, qué dio, era, como salió el producto, está ahí, después uno lo mira, después de un tiempo, y decir, bueno, funciona o no funciona, verdad, o tampoco decir, bueno, si la gente lo está leyendo, porque a veces, bueno, es un diccionario oficial, es un, no, no sé, entonces, ahí se vende otra vez otra cosa, etcétera, etcétera, entonces, hay muchas cosas que definir, cuando uno se enfrenta a una lengua que no es, hay diferencias. Qué maravilla, qué maravilla todo, podemos seguir conversando, y seguir conversando, del guaraní, de la estructura del guaraní también, porque esto es un ejercicio lingüístico, de las políticas, y la planificación lingüística, de lo que tiene que hacer el Estado paraguayo, de lo que podría ser, de lo que ya ha hecho, que está súper bien también, o sea, este reconocimiento, esta historia, y esta historiografía, nada, Estela, yo creo que vamos a seguir conversando de estas cosas, porque queda mucho por hacer, y por reflexionar, y como hablábamos el semestre pasado, hay mucho por hacer también, en tu zona. Está todo por hacer, dice como decía Darío, es como que ahí está todo por hacer, decía, yo creo, bueno, que la investigación lingüística, todavía no está avanzada, y se da como una cuestión así, fíjate que con el auge, de la ley, del sistema, hubo así, como producción de diccionarios, producción de materiales, y después eso se diluyó, no se produjo más, también nuevos diccionarios, el pensamiento, la reflexión, ya no va por ahí, entonces, como que se desvaneció, todavía hay un silenciamiento, en el mismo sistema educativo, entonces, otra vez, decir, bueno, qué pasa por aquí, o era de momento, era de entusiasmo, algo pasó, sí, la secretaría ha sido un camino, tratando de encaminar, esa planificación, esas políticas, porque también hay, esas lenguas, que no son, que no son el guaraní, que tienen que atenderse, la educación indígena, bien, y hay lenguas que están en peligro de extinción, etcétera, etcétera, entonces, ahí la lengua buena tenía tres abuelitas, nada más que están hablando, muere una de ellas, quedan dos, pero entonces, ahí terminó la lengua, bien, porque, cuando, no es cuando queda el último, sino cuando el otro conciente, yo pueda hablar, leímos de la ley, entonces, están ahí, en ese proceso de rescate, etcétera, etcétera, pero son cosas, que necesitan reflexión, que necesitan apoyo económico, recursos humanos, yo creo que hay mucha información, que también tiene que ser atendida, desde la universidad, con la formación, ya sea en castellano, ya sea en guaraní, o en las otras lenguas, porque esa reflexión se necesita, para poder avanzar, y decir, bueno, hoy paraguayo, hablo de esto, tengo una reflexión sobre ello, pero así, eso mismo, querida, gracias, y gracias a todos, lo que se quedaron, sí, son unos cuantitos, hubo menos público, pero fíjense, abrazo a todos, abrazo a todos, y nos vemos, el próximo viernes, dale, chau,